Ahí en su comuna no tiene un alcalde que prever que una situación se está saliendo de las manos, no tiene un alcalde que ver en la semana que la situación está desbordada. Y ahí está el alcalde Lavín, ¿cómo está el alcalde? Bien, bien, bien. Oye, pero no, me parece muy bien lo que hicieron, porque lo de ustedes fue... ...que no decidió hacerla en su casa, como lo están haciendo, bueno, muchísimos chilenos. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Porque haya... No, 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 no.